Y como las olas pasan y vienen otras, ¿qué más tenemos? Es que esta semana estamos muy ocupados, nos vamos a otra ola y es que el Club Modos, grandes amigos nuestros, como ya sabéis, fueron a la Generalitat Valenciana a una pequeña reunión que tuvieron con el presidente Fabra que, bueno, tuvo un tono muy distendido, fue un grupo selecto de empresarios del Club Modos a esa magnífica reunión que, por cierto, estuvo nuestro querido directo. ¡Qué raro! ¿Por qué no? ¡Miñaki Bertrague! ¡Ahí lo vemos! A su lado estaba Alfredo Esteve y, bueno, también... No, todos, estuvo Josep Lozano, Iván Colomer como presidente de Modos y fue, nada, una reunión, sobre todo una visita muy selecta de grandes empresarios de Valencia y que tuvieron la ocasión de hablar con el presidente Fabra en estos tiempos tan difíciles pero, bueno, en un tono muy agradable. Muy cordial y muy distendido. Qué cercano, ¿no? El muy honorable presidente de la Generalitat. Es que los valencianos somos muy cercanos, es que somos así de cariñosos y, además, estas visitas, estas reuniones sirven para eso, para fomentar, para realzar a los empresarios de la Comunidad Valenciana y para seguir fomentando el comercio de nuestra terreta, que es la más querida del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!